Seguimos nuestra jornada actualizándolos con las condiciones del tiempo esperadas para esta tarde en nuestro territorio. Para el Caribe, se espera cielo nublado y posibles lloviznas en Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. En San Andrés y Providencia sigue el cielo gris con tiempo seco y la probabilidad de precipitaciones ocasionales. Pasamos al Pacífico, donde se anuncian nubosidades y la probabilidad de lluvias en Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. En la región andina también se prevé cielo nublado, precipitaciones en Antioquia, Ejicafetero, Santander, Boyacá y Cundinamarca. Para la Orinoquía se pronostica cielo cubierto, tiempo seco y lloviznas en Pichada, Meta y Arauca. Seguimos con la Amazonía, que presentará cielo gris y lluvias en Caquetá, Guaynía, Amazonas y Guaviare. Bogotá continúa presentando un cielo gris con posibles precipitaciones durante la tarde. Pasemos ahora a las alertas activas en el país. Alerta roja por crecientes súbitas en las quebradas La Jurdía y El Canelo, afluentes del río Umpalá, en el municipio de Santa Bárbara, Santander. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.